Fue una mezcla de sensaciones. Primero muy feliz por volver a jugar, era lo que quería para lo que intenté recuperarme lo más rápido posible. Y bueno, por suerte salió todo bien, el equipo estuvo bien, fue un partido duro, Santa Clara es un gran rival, un durísimo rival. Y bueno, por suerte pudimos sacar nuevamente la ventaja y por esta vez pudimos mantenerla y creo que somos justos ganadores del partido. Nahuel, para la gente que no se acuerda, vos habías sufrido una fractura al maxilar, contanos un poquito cómo fue esa lesión. Sí, fue el torneo pasado contra el Sportivo, en esta cancha, bueno salgo a buscar una pelota dividida a la espalda de los centrales y un rival me cruza y me provoca la fractura del maxilar inferior, la mandíbula. Así que bueno, me operé enseguida la semana y por suerte la recuperación arrancó rápido y bueno, hoy se cumplen dos meses y una semana de aquel día. Y así que bueno, muy feliz y muy contento por volver a jugar, era lo que quería. ¿Cómo te sentiste? Te preguntaba fuera del micrófono, ¿le tenías miedo a las divididas o por ahí no te pasaba? Sí, como te decía antes, no, tenía mucha confianza. Me he sentido bien en las prácticas durante la semana, tanto cuando hicimos fútbol o cuando hacíamos remates. Me sentía muy bien, no sentía absolutamente nada y por lo tanto me iba olvidando de lo que tenía. Y hoy pasó eso, hoy en ningún momento me acordé de la lesión y aparte de todas maneras sabía que el día que vuelva a jugar nada me podía limitar. Así que al 100. Nahuel, hay que ver la tal de posiciones, me parece que quedaron primeros, están para cosas grandes, están para volver a hacer ese central. Bueno, vos fuiste parte de ese equipo que ganó los dos campeonatos. Estamos para mejorar día a día, partido a partido, estamos para formar el mejor equipo posible, sabemos que esa época ya pasó, que somos un equipo nuevo y bueno, tenemos ganas de competir, queremos competir y bueno, básicamente si terminamos arriba mucho mejor, el objetivo es terminar arriba, pero bueno, después lo que viene en los cruces es un torneo aparte. La última que te hago, Nahuel, ¿a quién le dedicas esta victoria y a quién le dedicas este regreso? Porque me imagino que mucha gente te ayudó a que vuelvas de la mejor manera. A mi familia, a mi familia que estuvieron presentes ese día y el día de la operación, bueno a mi novia también, la incluyo como parte de la familia obviamente. Y a todos los chicos que de un principio se preocuparon por mí y estuvieron pendientes por mí, a toda la gente del club.